Y la caravana migrante que comenzó su andar rumbo a los Estados Unidos el pasado 23 de octubre desde la frontera entre México y Guatemala llegó hoy al estado de Veracruz, México. Y ahí ya los esperaba un retén de las autoridades mexicanas. Agentes migratorios los invitaron a regularizar su estancia en el país. Muchos que presentaban señales de cansancio recibieron alimentos y atención médica en el lugar. Sí, sigo. En el nombre de Dios, sigo. La verdad es que esta caravana solo Dios la para. Nosotros vamos decididos. Todavía seguimos de perdida a unos 2.000 personas y los que se van a unir. Y el Instituto Nacional de Migración de México dijo que casi 1.500 migrantes han dejado la caravana, en su mayoría mujeres y niños.